Si me mata Quiero morir con valor Con mi cuerpo he hecho pedazos Pero contestando me conformo yo Si muriera por no ser sincero Si me entierran por favor Pero si muero porque defiendo Lo que es mío y tengo Háganme un favor Que me cubre el esfuerzo La luz Hasta que derrumbe Al que me mató En la vida hay chicos En las vidas En las vidas Como me tocó Pero si el espíritu da un mundo de iglesia Por eso por ciencia Nunca es un coidor Eso es mi jerarquía viejo Pero usted me ha improvisado Y que me acompañen a la banda En las calles Sería como mi última peganda Con toda mi raza Que me acompañó A mis hermanos sinceros Me lloré al ver morir A mi interior Me truigan en sus manos Y con sus descanos Despidan de a mí Hay estéril Unos hijos queridos Los llevo conmigo En el corazón A mi madre le pido Un encargo Que no guarde algo En su corazón Y como le enseñó El petrín Quiero ver morir Al que sea mi voz Al que sea mi voz